en esta edición. Siempre presente el Mont Ventoux desde cualquier zona, aquí en la Provenza, este monte de los vientos, conocido también como la Luna o como Vintour, el dios galo del viento. Fíjense ahí cómo se está poniendo ahora Popovich, ¿no? Sí, Popovich, tirando, pero en una bajada en la que antes veíamos al pelotón, a los escapados como se dejaban llevar y él intenta aún sacar algo de provecho del máximo desarrollo que lleve. Ahí está toda la zona de la línea de meta, con las unidades móviles de la señal internacional y ya se ve gente, toda una fila constante ahí de público, acompañando ese kilómetro final que va a ser espectacular. Yo lo que decía, fíjense cómo nada, es como si hubiesen trazado una línea, sobre todo el viento tan fuerte, vientos helados, ¿no? En invierno dicen, yo creo que es un mito, ¿no? Pero dicen que el viento aquí ha llegado a soplar a 300 kilómetros por hora. Yo no sé si aguantaría, bueno, supongo que estarán, cuando ponen esas instalaciones, ¿no? Pero lo que está claro es que si soplacien, dicen, bueno va, 200. Acepto 200 como... Aquí como les gusta todo darle un busco más rimbombante, ¿no? A ver, dime, dime, ¿cómo lo decían lo de Barcelona? Ah, Barcelona, la belle. La belle. Incroyable. Fantástico. Fantástico. Ahí somos un poquito más osain a los españoles, ¿eh? Pero esto es que la verdad es que cuando les oyes parece que... Leí un artículo en La Vanguardia que me hizo mucha gracia, porque ellos destacaban como un personaje muy conocido en Barcelona, a David Pujadas, que es un catalán, efectivamente, bueno, yo creo que nació en Barcelona, pero ha vivido toda la vida en Francia y es el presentador de uno de los informativos estrella de Franz D. Y leí ese artículo que decía, bueno, pero si aquí nadie sabe quién es, ¿no? Luego había otras cosas que realmente eran un poco sorprendentes, ¿no? De lo que destacaban, ¿no? Pero sobre todo esto era buenísimo porque creo que ponían a Montserrat Caballero y David Pujadas. Pues yo sé quién es porque vengo cada verano aquí, pero si no seguro que no sabía quién era, ¿no? Bueno, pero para eso está internet, buscas ahí... Sí, hombre, pero no se puede considerar un personaje barcelonés, ¿no? Y ahí te veo celosito, claro, te he puesto a Carlos de Andrés, ¿qué? Seguro que no, pero a muchos otros por delante de David Pujadas, seguro. Bueno, ahí ven, ¿eh? El grupo que sigue bajando rápido, bajando de ocho minutos ya. La diferencia, insisto, ¿eh? Para que estén ahí con un margen de cierta tranquilidad de poder disputarse entre ellos el triunfo de etapa, tendrían que estar en seis minutos. No sé si lo van a poder conseguir en el llanito que tienen ahora, pues desde que acaba este descenso hasta Bedouin, ¿eh? Que es donde empieza la extensión al Mont Bantou. Bueno, vamos a ver, Alessandro Balan ahí, el campeón del mundo que ayer lo probó, ¿eh? En la última cota, la verdad es que hizo un ataque perfecto, durísimo. Se exprimió hasta el final, pero con el empeño que le puso el Columbia realmente era difícil conseguirlo. Marc Cavendish, que es el ciclista más joven que llega a nueve triunfos de etapa en el Tour de Francia y además en solo dos ediciones, recuerden que ha corrido tres, el primer año no consiguió ningún triunfo. El año pasado cuatro, este año cinco. Y, Pedro, muchos pensábamos que quizá también París a lo mejor llegaba muy justito, pero da la sensación de que lo tiene ahí también. Da la sensación que el rival, los sprinters, los otros sprinters de Tour de Francia, llámense Oscar Freire, Torjuso, Benati, van a tener que... no sé cómo van a poderlo hacer, ¿no? Para sorprender, porque la convicción de Cavendish y sobre todo la ilusión de ese trabajo, ese esfuerzo que hay que hacer los últimos kilómetros, pero sobre todo con luego la recompensa que logra el equipo, ¿no? Con la victoria, pues hace también que sea otro arma, ¿no? Para difícil de vencer, pues los otros sprinters, ¿no? El Colombia está totalmente, bueno, convencido que tiene el mejor corredor y cuando hacen ese trabajo, lo hacen con tanta convicción y con tanta moral que realmente los otros, los adversarios, no tienen esa capacidad, ¿no? Porque correr por un caballo ganador siempre da mucha más fuerza, ¿no? Que por otro que dice, a ver cómo suena la flauta. Y estos también están convencidos de que tienen el mejor equipo, los mejores corredores, los hombres de Astana, que siguen en esta bajada del Col de las Abejas. Camino de la localidad de Villers-sur-Ozón y Montmorillon, donde está el último sprint, a 28 kilómetros para el final. Solo 5 kilómetros antes de llegar a Petuan, donde va a arrancar esta gran ascensión, esta gran subida al Mont Ventoux, el último puerto importante de este Tour de Francia 2009. Como decía, uno de los pocos míticos que ha habido, ¿eh? Junto con el Tourmalet. Nos hemos quejado, ¿eh? De que faltaban algunos puertos importantes de la historia del Tour en esta edición 2009. Ahí está Rubén Pérez, Kuczynski, Toni Martin, Albert Timer, Maxim Buet. Pasando todos también aquí en la fuga. Saben que tienen que pelear si quieren mantener una mínima opción de triunfo. Samuel Dumoulin, el pequeño corredor francés, que es el único ganador de Tlapakey en esta escapada. Lo hizo el año pasado en Nantes. Un día con mucha lluvia. Ahí está Micael de la Ye, Juan Magárate e Iván Gutiérrez. Iván que estaba ayer también en la fuga. Y realmente que ayer no llegara aquella fuga es para no creértelo. Si tú estás en ella dices, esto no puede ser verdad. O sea, hacemos una fuga de 20, tío. Si no llega meta, que alguien me lo explique, por favor. Que muchas veces es típico, ¿no? Esa apuesta también que hay por parte de algún equipo detrás. Y que te mantienen ahí el pulso un minuto o dos. Pero siempre con la sensación que, bueno, al final la desmoralización empezará a invadir, ¿no? En el grupo persiguidor a ver que no consiguen reducir distancias. Y que se sigue manteniendo 10 kilómetros, 20, 30, 40, 50. En cambio, bueno, pues yo creo que... No sé si felicitarle a Aero Breukin o sobre todo más a los corredores por esa capacidad de tirar hacia adelante y no darse por vencidos. Yo entiendo el director desde el punto de vista de que realmente estaban haciendo un tour muy pobre, ¿eh? Y oye, no puede ser que se metan 20 tíos en una fuga y no haya ninguno de nuestro equipo, ¿no? Es verdad que estas cosas nunca suelen salir bien. Te pegas una paliza tremenda y al final no sale bien, ¿no? Pero bueno, al menos lo intentaron y siempre tuvieron ahí una pequeña opción con Óscar Freire. Bueno, están ya en el sprint. Les quedan 5 kilómetros tan solo a ellos para llegar a Abeduán. 7 y medio. Sí, yo creo que van a llegar un poquito por debajo de 7 a Abeduán, pero no mucho menos de 7. Aunque este parece también un terreno pestosillo, ¿eh? Aquí donde van ahora. Sí, por eso te decía yo, es que atrás, si quieren correr con la ilusión, correr algún equipo con la ilusión de victoria de etapa, no les pueden permitir más de 7 minutos. Porque siempre hay uno que te responde muy bien de las escapados, ese que tú crees que estaba fundido, hoy no lo está, hoy responde. Y entonces se te puede complicar, o sea, pues por ejemplo, lo de Gárate, ¿no? A lo mejor luego falla, pero como esté inspirado el corredor guipuzcuano, pues puede luchar, ¿no? Con esa opción de victoria. O el propio Toni Martin, ¿no? Que aunque lleve mucho castigo, pero realmente estos dos últimos días se le ha visto bastante mejor que las pasadas etapas de los Alpes. Bueno, vamos a ver ahí en el paso por el sprint qué diferencia tiene el pelotón. Y ahora les quedan estos próximos 5 kilómetros hasta llegar a Bedouin para intentar reducir algo más la diferencia. A partir de aquí ya, a partir de ese sprint, todo va a ir picando hacia arriba. Luego ya en Bedouin es cuando empieza la subida al puerto. Los 5 primeros kilómetros no son muy duros, pero luego a partir del sexto, es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bueno, no, no, hay 7 kilómetros durísimos, ¿eh? De hecho, desde que sales del quinto kilómetro hasta llegar al chalet Reynard es el tramo donde... Teniendo en cuenta más las condiciones de viento que hay, se tiene que hacer la diferencia, ¿no, Pedro? Sí, sí, sí. Y luego sí que los 3 kilómetros finales o los 2,5 finales vuelven a ser muy duros. Y los 5 kilómetros estos que dices que no cuentan, que no cuentan realmente como puerto... No, 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 espera, que te lo voy a explicar. Que tiene un... entre un poquito el viento de costado, eso está bastante pelado de árboles, ¿no? Y con el trabajo... Antes de Bedouin te refieres tú. Antes, si no, lo pasó a Bedouin los primeros 4 o 5 kilómetros, que pica para arriba, que pica para arriba, eso está bastante pelado de árboles. Tienen 4,5, 5,8, 5,5, es decir, que no... Pero que es un sitio que el equipo te puede trabajar, te puede meter... Y miren el viento, ¿eh? A Banico, sí, sí, mira lo que están haciendo, ¿eh? Qué fuerte está soplando, y ahí Lance que está manejando la carrera, dando instrucciones, no sé si compartiendo alguna información con Johan, y fíjense cómo progresa también Garmin, porque efectivamente aquí pueden dar algún susto. Ya hay un corte, ya hay un corte, ya hay un corte. Han estado muy atentos los corredores del conjunto, hasta Naki, al final de la bajada, hay un corte, y se está provocando otro segundo corte. Fíjense ahí cómo se esfuerzan algunos corredores por llegar, y es fácil que alguien le haya pillado. Qué rodeo, van dando siempre con el Mont Ventoux presente aquí en la carrera. ¡Buf! ¡Abanicos el día antes de acabar el turno! ¡Abanicos de colores! Esto ya dice, esto es determinante, ya dice, anda que listo. Y yo creo que no van a parar, ¿eh? Aquí vamos a ver si hay alguno de los favoritos, que es difícil, insisto, porque mantenerte las primeras posiciones es más fácil, pero vamos a ver si alguno le ha pillado un poquito. Hay algún hombre, el cas de par reacciona, pero vamos, no da la sensación que haya nadie de la general. Vamos a ver con esa imagen del helicóptero, ahí uno del Sassoban está intentando entrar. Se ve Andy Slec. George Inca, también parece que quiere entrar ahí. Bueno, bueno, pues, Lik y Gas también para proteger a Vicenzo Nivali, pues a lo mejor hay alguien que ha salido ahí mal parado. No sé los hombres del Garmin. De momento, yo creo que sí que había ahí uno del Garmin. Bueno, Lik y Gas, ¿no? Sí, 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 ahí va Wiggins también. Sí, pero que sí, ¿eh? Saxoban también. Y no sé si Carlos Astre puede... Bueno, pero Carlos Astre yo creo que tampoco... Ya, bueno, pero si querías jugar por ganar la etapa tienes que estar ahí delante, ¿eh? Pero bueno, si te pillas... Ahí el grupo viene y ya están metiéndose en una zona arboleda y puede ser que... Fíjate, fíjate, esto sí que va a hacer reducir mucho la diferencia, ¿eh? Están apretando ahí de una manera durísima. Han intentado buscar ahí algún error, algún corredor que se quedara, pero bueno, los Slec también están. Ahí está llegando. Igual van de Belde, ¿eh? Porque veo que algunos Garmin están llegando. Ahí está Mogó. Ah, no, perdón, era Bogondí. Sí, ahí está. Ah, no, no, este es Cuesta. De momento están dejándose llevar a ver si alguien les lleva. Lo que pasa es que ahí ya se han metido en una zona un poquito más arbolada y puede ser que consigan recuperar. Zabrisky está ahí también por parte de Garmin. No, Zabrisky está. Zabrisky está en este grupo. Ahí estaba Van Borg. Alessandro Balan. Pero bueno, está claro que alguien está tirando fuerte, ¿eh? Para cazar. Bueno, es que están ahí cerquita. O sea, esto muchas veces sin querer tú vas tirando, ¿no? Bueno, es un hombre del... A lo mejor Le Mbbel, ¿eh? La podría pillar un... Fosforado es que Le Mbbel le haya pillado el corte. Porque hay un hombre de la Francia DG que está intentando recuperar. Y ahí debe estar hasta Arloza. No, pero estos se han adjuntado, ¿eh? Ese grupito que se veía atrás que iban tirando hombres del Garmin, se han juntado. Estaba... Se había dividido en dos, pero las distancias eran pequeñas. Bueno, dicen aquí... Bueno, el segundo pelotón, claro. El primer pelotón será la escapada. No, no, no. Yo creo que por delante se ve otro grupo, ¿eh? Pedro, fíjate ahí a lo lejos, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Eso era el tercer grupo, ¿eh? Ahora va a intentar progresar la moto. Ahí está Igor Antón. Estaba Egoi Martínez y... Se parece Gorka, Verdugo. Uf... No, no, claro, ahí no se puede pasar, ¿eh? Cuidado, que hay mucha gente. Hay los gendarmes que intentan meterse también por el interior. Y es una zona complicada, ¿eh? Ahora para ir adelantando. Bueno, este de la cámara de fotos. Es que la gente se pone de espalda, no sabe el peligro que tiene por su seguridad, ¿eh? Ya no porque pueda tirar a un ciclista. A ver, Cancelara también, que ahora colabora con Stuart O'Grady. Bueno, qué espectáculo añadido, ¿eh? Espectáculo extra antes del Ventú, Abanicos. Sí, bueno, ahí va Cancelara protegiendo a... A Bradley Wiggins. Que he leído yo que tenía una gran admiración por Tom Simpson, ¿no? Y que tenía también... Hoy una etapa bonita, ¿no? Tom Simpson, ya hemos comentado que falleció en la ascensión a este puerto, ¿no? Con un cóctel, una mala mezcla, ¿no? Entre la fatiga, la deshidratación, bebió alcohol, anfetaminas y le provocó un paro cardíaco. Pero que fue un corredor, el Tom Simpson, que estuvo a punto de ganar un Tour de Francia, ¿no? Y Bradley Wiggins ahora mismo ha demostrado una gran evolución y mejora en la montaña. Y desde luego que se va a postular para las próximas ediciones como un corredor a tener en cuenta para la victoria. Sí, ya hemos explicado además que es un corredor que de hecho hace un par de años, ¿no? Que se está dedicando exclusivamente a la ruta. Es decir que, oye, si ha sido capaz de dar este salto cualitativo en un año, bueno, puede ser, ¿no? Que tenga un cierto margen de mejor aún para las próximas temporadas. Ahí han pasado por el sprint con 6'40 y está la fuga. Ahora pasando por la pancarta de 25 kilómetros para el final. Les quedan ahora pues aproximadamente, nada, dos kilómetros para llegar a Bedouin. Y ahí sigue Cancelara, tirando durísimo. Fíjate cómo va enfilando el grupo. No, es que, mira, en el corte han entrado que 30. No, 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 es que ahí andan ahí en el cuchillo otros, ¿eh? Está la zona de Teoyo que está muy abierta, ¿no? Y ahí van a ir subiendo, pero es posible que... Si has entrado en el grupo de delante, bueno, más o menos te dejas llevar, ¿no? Pero si vienes por detrás persiguiendo a esa velocidad, realmente es un castigo extra inesperado. Ahí está la moto ahora intentando pasar, fíjense, sí, sí. Ahí estos ya están cerquita, ¿eh? De conectar con la cabeza. Sí, cerquita o... Ahí está, yo creo que son Luis León, ¿no? Mogó. Sí, Luis León, que se ha... Está apretando los dientes ahí también para entrar en el grupo. Que es cabeza de carrera. Bueno, ya está bajando muy rápido, ¿eh? Seis minutos ahora, realmente, ¿qué cambio ha tenido la carrera por culpa de este abanico? Este es Luis León. Ah, este es Luis León, ¿entonces? No, el otro yo creo que era Rigoberto Urán, ¿eh? Por la manera como iba en la bicicleta, me parecía que era de Colombia, ¿no? No, ¿tú crees? Yo creo que es José Joaquín, ¿eh? El de zapatillas amarillas. Ah, bueno, sí, es posible, sí, sí. Porque es más fuerte, ¿eh? Ahí Rigoberto es el que va ahora ahí por la derecha. Ahí lo que parece... Ah, no, no. Sí que sigue soplando fuerte el viento, ¿eh? La verdad es que ha dado un momento la sensación de que quizá entraba un poquito menos fuerte el viento. Ahí, es que están ahí a unos pocos metros, pero... Yo creo que esto es lo que tú dices, ¿eh? Lo que ha hecho esto es hacer desconectar a alguno y ahí dice, venga, hombre, yo quería llegar hasta arrancar. Oye, ayer que vio Pelizzotti, ¿tú crees que tiene alguna opción de llegar con los mejores hoy? Bueno, vamos fino, ¿eh? Ya vimos ayer como, vamos, no hizo ni el mínimo esfuerzo, ¿no? De aguantar ese puerto de segunda que él lo hubiese aguantado con la gorra, ¿no? O sea, eso para mantener siempre las piernas lo más recuperadas posible. Yo creo que Lembevel sí que está ahí, ¿eh? Porque ahí está Starloza y me ha parecido ver a Lembevel. No, y además ahí estaba Uttarov y también, o sea, que yo creo que si es así al final paras a todo el equipo, ¿no? Uttarov, ¿y de qué te sirve tener un sprinter ahí cuando es un final de montaña? O sea, lo hubieses mandado parar. Bueno, esta aproximación sí que no nos la esperábamos para nada. Ahí se ha colocado ya la fila de Saxo Van. Cancelara que va a hacer cinco kilómetros contra Reloj para llegar a Bedouin y después probablemente ya dejar a otros compañeros que lleven la carrera. Ahí están ahí unos metros, pero claro, a ver, ahí tiene que haber un poquito de organización detrás y aunque siempre hay gente que tira, es difícil, ¿no? Y además si en un momento dado es Astana y lo es ahora Saso Van, pues siempre va a provocar más desazón, ¿no? A ese grupo perseguidor que quiere a lo mejor un poco la protección donde están los equipos de los líderes para aguantar hasta el inicio del puerto. De hecho, bueno, como ven, la diferencia está ya, bueno, se va a quedar en los cinco minutos. Así que si tenían que jugar los grandes, ¿no?, para decidir ese podio, también va a ser uno de esos grandes de este Tour de Francia quien consigue llevarse la etapa. A ver si tenemos ocasión de situar sobre todo a Carlos Sastre, ¿no? Que a lo mejor esos abanicos la pilla ahí un poquito mal colocado. Aunque, bueno, vemos que las diferencias son pequeñas, pero sobre todo es posible que a lo mejor la reagrupación... Tal y como va la carrera, yo creo que ahora ya sí que definitivamente esto está, las opciones de victoria están sobre todo en el pelotón. Ahí están en Beduán, vemos la iglesia de San Antonán. La iglesia de 1.702. De estos que pasan ya por la pancarta de los últimos 25 kilómetros. Muchísima gente, indican sobre todo para el paso del pelotón, que hay muchísima gente al paso por Beduán. Yo creo que estos ya se han entregado un poquito. Sí, estos ya se han entregado, ¿eh? Los que no han entrado aquí ya se han entregado. Nosotros tenemos, bueno, nosotros y muchos tenemos problemas aquí con el monitor y es que no... Y Sastre distanciado, ¿eh? Indican en Radio Vuelta. Sastre viene con tiempo perdido. 30 segundos la diferencia que dan entre el grupo de Alberto Contador y el grupo de Carlos Sastre. Lógicamente podrá recuperar el problema, es ese esfuerzo, ¿no? Que tienes que hacer justamente donde comienza el puerto y ahí vas a ya tener un castigo extra. 21 kilómetros, comienza puerto para la cabeza de carrera. Ahí con ventaja los hombres que van por delante. Bueno, estamos teniendo muchas dificultades. Me han confirmado que a España está llegando bien la señal, pero aquí en toda la zona de los comentaristas de Uber, de la Eurovisión, prácticamente no podemos seguir la carrera ahora en estos momentos por los monitores. Hay algunos hombres de Astanayo, que era Popovich, que se descolgaba después del trabajo que ha realizado para reducir muchísimo la diferencia de la fuga y reducir muchísimo la composición de este grupo, Pedro. Sí, sobre todo lo que han conseguido, que las apreturas que se podrían producir entre ese pelotón a la hora de tomar una buena posición, pues ha quedado tan reducido que ya cada uno va a subir a su ritmo, a su marcha. Ahí ven de nuevo la composición de los escapados. Y esto ya con el miedo en el cuerpo, diciendo, creemos, creo que me van a pasar algo como auténticas motos. Garmin también ahora aprovecha, ya que estamos aquí, venga, vamos a ir más cómodos, ponemos nuestros corredores en cabeza. No sé, tampoco es que puedan vivir apreturas, ¿no? Yo creo que es mejor empezar el ritmo poco a poco. A Bradley Willing lo mismo, se ponen muy violentos, y a lo mejor es peor para el británico que se ponga en agresivo. Sí, sí, sí. Y que si realmente ha aguantado lo que es otras ascensiones al ritmo que marcaban otros, que le ha ido bien, pues tampoco es para cebarse. Anthony Geslen, Alexander Kuczynski, Iván Gutiérrez, los que van pasando ahí ahora de momento aún en la cabeza de carrera, pero ya ven que van bajando las diferencias. Bueno, cuatro y medio, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la carrera ese movimiento táctico que ha buscado Astana con el viento, intentando sorprender a algún corredor? A 4'26 de la cabeza de carrera, y fíjense, ya hay más de un minuto respecto al segundo pelotón, que ya queda absolutamente eliminado de la lucha también por la etapa. Bueno, yo creo que ahí de Cervelo está tratando de eso, de que no se vayan demasiado, ¿no? Y bueno, pues siempre hay que confiar en esa clase que tiene Carlos Astre, y a lo mejor en esta ascensión poder entrar. Ahí están los coches que van adelantando al grupo, para llegar al grupo que es cabeza de carrera, que está entrando ya en Bedouin, como pueden ver. A 21 kilómetros ellos, y a 19 kilómetros la cabeza de carrera. Cancelara que se descuelga ya, después de haber realizado su trabajo, ya afrontando con tranquilidad los últimos 20 kilómetros de la etapa, el corredor suizo, que fue segundo el otro día también en la contrarreloj de Annecy, donde ganó Alberto Contador, vestido de amarillo en el Tour de Francia. Ahí sigue la pelea entre los corredores de Astana, los hombres de Garmin, que quieren llegar lo mejor colocados, ya esa primera rampa, arrancando aquí en Bedouin. Pues todo el mundo quiere utilizar la misma táctica, no hay mejor defensa que un buen ataque, y vamos a ver qué intenciones persigue ahí el Garmin. El Cavendish que también ya empieza a pensar en otras cosas, encontrar un grupito con el que acabar la etapa lo más cómodamente posible. Saliendo de Bedouin, y acaban de pasar la pancarta de inicio de puerto también. Bueno, bueno, qué ritmo, qué ritmo sigue poniendo ahora, creo que es Murayev. Qué subida están afrontando, Pedro, los hombres de Astana, con muchísimas ganas. En lugar de defenderse, buscan atacar para mantener la tercera posición de Lance Armstrong en la clasificación general. Pues ya veremos lo que dura, pero la verdad es que se presentaba muy interesante este final de etapa, con los hombres que luchan por el podio, y aquí todo el mundo no solo lucha por el podio, sino también parece que hay mucha intención de no ser conservadores, al contrario, ser ambiciosos y luchar por victoria de etapa. Oh, se aparta, eh, se aparta Murayev. Quedan ahora los hombres del Garmin ahí en cabeza del grupo principal. Saludamos a partir de este momento a los telespectadores que se incorporan en la 1 de Televisión Española para seguir toda la ascensión final al Mont Ventoux con Alberto Contador vestido de amarillo. Hace un minuto tan solo que han comenzado a subir el puerto y se está arrancando a un ritmo brutal. Los corredores de Astana, después del descenso del puerto de tercera, han buscado formar abanicos, parece mentira, pero formando abanicos en una etapa de confinar en alto y a un día tan solo de acabar el Tour de Francia, han cortado el pelotón, han dejado atrás a Menchov, a Sastre, algunos corredores que no están implicados en la clasificación general, pero sí que están todos, los hermanos Schleg, Armstrong, Wiggins, Cloden, los que luchan por la segunda y tercera posición del podio, porque en principio parece que con el terreno que queda hasta el final, la primera está garantizada. Y protagonismo español, como pueden ver, porque en la fuga está cambiando el ritmo Juan Magárate, el corredor guipuzcuano de Raboban. Estos hombres que son cabeza de carrera ahora con menos de cuatro minutos, Pedro, lo tienen difícil, porque la carrera viene fortísima por detrás. Sí, lo tienen difícil, la etapa ha salido muy rápida, como suele ser habitual, en este tipo de carrera, buscando una fuga para llegar a combinar con buen éxito la etapa, pero bueno, se ve que los hombres favoritos de este Tour de Francia quieren también disfrutar de ganar lo que es una subida mítica en el Tour de Francia, el Col de Mont Ventoux, quieren también que sea uno de los grandes de este deporte los que triunfen. Así que una lucha cerradísima para la etapa, para la general, y que parece ser que los hombres de la general van a ser los que tengan más que hacer. Decir que la noticia ha sido el viento, ¿no? Hoy un día un viento fortísimo durante ya desde primeras horas de la mañana, que bueno, pues yo tenía hasta la sensación, y lo hemos comentado, Carlos, que hasta se podría neutralizar parte del recorrido, es decir, que en lugar de acabar la etapa en su propia cima, a la zona, a la altura del chalet Renard, que es a 6 kilómetros de su cima. Finalmente parece ser que a pesar de ese viento anunciado que puede soplar hasta 70 kilómetros por hora, la organización mantiene el recorrido en íntegro, y eso, bueno, pues va a suponer que también haya otro inconveniente añadido para los corredores en ese último esfuerzo. Ha llegado a soplar vientos a 110 kilómetros por hora esta mañana. Bueno, ahí se quedan en cabeza de carrera Tony Martín, Riblón y Juan Magárate, y la verdad es que me está impactando, Pedro, el ataque, la ofensividad con la que están afrontando la subida. Bueno, bueno, Juan Magárate otra vez cambiando el ritmo, ahí Tony Martín, que parece que quiere dosificarse ya. Riblón que intenta llegar a rueda del corredor guipuzcuano del conjunto Rabobán. Es que están apretando mucho, y Juan Magárate, claro, lo lógico es esperar un poquito más, lo lógico sería esperar un poquito más, pero claro, te están apretando tanto detrás que dices, voy a apretar ahora porque de nada me sirve guardar ahora, ¿no? Si no tengo que tratar de tener ventaja, si luego tengo buenas piernas y fondo físico, pues apoyarse en ello tal vez frente a los más fuertes de la carrera. Estos primeros cinco kilómetros que se manejan entre el cuatro y medio y el cinco y medio por ciento, pero entre el sexto kilómetro y la llegada allí al Saler Reynar, como dice Pedro, las rampas son durísimas. Ahí Juan Magárate mira hacia atrás viendo que están llegando también los otros compañeros de la fuga, los dos que quedan. Insisto, yo me podía esperar que Saxo Bank buscara una carrera dura, pero que Astana fuera la que provocara los cortes, buscando incluso abanicos en una etapa que acaba en el momentú para sorprender a algún favorito y luego la manera como está afrontando ahora la subida Garmin. Bueno, no se puede pedir mucho más de esta carrera. No se puede ir mucho más. Ahí ven esa indicación del viento, ¿no? En contra del lateral, pero bueno, del lado izquierdo. No es lo que dicen las banderas, ¿eh? No es lo que dice ahora aquí. Sí, bueno, sí, pero ahí entra un poquito más... Más a favor. Más a favor, ¿no? Ahí está Luis León, Miquel Astarloza en la parte trasera de este grupo principal donde queda muy poquita gente justo antes de comenzar el puerto. Ahí lo ven Carpets también por la parte derecha y Alberto Contador vestido de amarillo. Recuerden que tiene un margen suficiente en la clasificación general y además está en su terreno. 4 minutos 11 segundos respecto a Andiesle. Comienzan a subir este Mont Ventoux, el monte de los vientos, la luna también le llaman. Vintour, que es el dios galo del viento. 14 veces ha pasado el Tour de Francia por este puerto y 7 de ellas ha sido final de etapa que han ganado grandes corredores siempre. Charlie Gould en el 58, Pulidor en el 65, Merckx en el 70, Tebenet en el 72, Jean-François Bernard en contrareloj en el 87 y ya la historia más reciente en 2000, victoria de Marco Pantani delante de Lance Armstrong y en 2002 de Richard Virenque. Mucha gente pensó o piensa que tiene en la cabeza Armstrong ganar aquí. Aquel año le regaló la victoria a Pantani, no se sintió agradecido digamos por el italiano y la verdad es que la actitud que estábamos viendo de Astana realmente era súper ambiciosa cuando ellos ya tienen la tercera plaza de momento. Así es, ambiciosa porque normalmente es un poquito aguantar, esperar a lo mejor esa táctica por parte del Sasoban, los hermanos Schleck, que el hermano mayor, Fran, opte a esa tercera posición que consiguió después de la última etapa de los Alpes, pero bueno, eso demuestra el carácter que tiene Astro, corre para ganar y ese plantea la carrera en plan ganadora y en ese aspecto y también ya Alberto Contador ha comentado que le gustaría colaborar en algún momento de la etapa de hoy si se lo permite la carrera pues para que Astro reafirmase su posición incluso aventajar más o avanzar un puesto más o incluso también en favor de Claude. Lógicamente él tiene que estar ahí un poquito de juez de paz y tampoco se puede relajar mucho pero habrá que ver cómo responden las piernas de sus compañeros. Hay algunos que empiezan a ceder ya en la cola del pelotón, este es Alessandro Banotti y han visto qué cantidad de gente había un poquito más arriba ya en el puerto por donde estaban pasando los escapados en el 2000 cuando hacía más de 13 años que no se pasaba por aquí calcularon que había 350.000 personas en este puerto. También se dijo que había 350.000 personas en Alpe d'Huez el año que fue contra reloj que ganó Lance Armstrong y la verdad es que la prensa local hablaba de hasta 500.000 personas viendo la subida al Alpe d'Huez. Bueno, parece muchísima gente ¿no? Pero veremos, veremos lo iremos descubriendo a medida que vayan subiendo los corredores porque no han dejado subir a nadie porque esa ruta de la carrera ya estaba cerrada desde ayer han habilitado otra carretera que hay por detrás para que los medios de comunicación y los coches de los equipos puedan desplazarse y la verdad es que estas primeras imágenes confirman que hay un gentío impresionante en esta penúltima etapa del Tour de Francia aquí en el Mont Ventoux. Y quedan 15 kilómetros y fíjense un auténtico túnel de gente de aficionados que se han acercado lógicamente sábado es la última etapa del Tour y sobre todo que es un puerto que gusta ¿no? Fíjense ahí bueno que gentío que pasión transmite el público a la carrera la verdad es que este es un día para honrar también a los ciclistas después de tantísimo esfuerzo de tantos días en la carretera a un día de llegar a París y la gente que quiere acompañarles Saxo Van que va tomando posiciones también en cabeza del grupo bueno pues esto parece ser que va a ser un toma de daca ¿no? va a ser un poco ese último esfuerzo agónico de máxima intensidad para algunos para poderse meter en ese cajón ¿no? en el Tour de Francia en París mañana que acaba y por lo tanto ese último esfuerzo que tienen que entregar todas las fuerzas para lograrlo ¿no? y parece que va a ser un duelo a muerte ¿no? entre Garmin por un lado por Bradley Wiggins por Astron Cloden como Astana y luego los hermanos como Sassoban no meto a Contador insisto porque yo creo que va a ser un poco por libre nadie creo que piense que poner apuros a Contador y en cambio sí que confían que sean otros los que puedan pasar factura el esfuerzo en el día de hoy es un día de gloria sin duda para los ciclistas para el que gane pero para cualquiera que vea también el paso de este puerto con tantísimo público a ambos lados de la carretera recuerden que este puerto se corona a 1912 metros de altitud y vean como sigue empujando a Sassoban en la cabeza del pelotón ahí con Chris Anker Sorensen Frank Islec que es el que más tiene que recuperar probablemente el que tiene que estar un poquito más nervioso ante la situación de carrera que tiene porque sería fantástico para él para su familia para su equipo ver a los dos hermanos en París en el podio mañana y ahí está el maillot amarillo Alberto Contador recuerden con margen cuatro minutos tiene que afrontar todo esto con tranquilidad con tranquilidad él está más tranquilo que nadie otros se van a jugar más la carrera físicamente está muy bien Alberto y no tiene que pasar mayores problemas ahora ya sí que está en la parte más dura aquí comienzan las primeras rampas de verdad serias de este puerto con un 9% estamos viendo de nuevo a George Incapi ahora vigésimo en la general 14 tours de Francia y lo que está aguantando este corredor en la carrera este año esta es la parte trasera de este grupo principal que aguanta también ahí Jürgen van den Broek que no está Kade Lehmann si está van den Broek está Pelizzotti el líder de la montaña que es un corredor que aquí no se juega nada puede ir dejándose llevar y mira, mira Mikele todos abriendo un poquito el freno la fatiga es tan grande que no quieren ningún rozamiento al menos que sea psicológico lo abro total subiendo no voy a tener que frenar o tampoco sea cosa para frenar mucho y en ese aspecto que circule el aire entre la zapata y la cubierta bueno tenemos que hacer un solo corte publicitario hasta que acabe la etapa yo creo que el mejor momento ya es ahora porque luego seguro que van a pasar más cosas y además van a poder seguir la carrera también en multipantalla ya unos minutos y volvemos aquí en la uno ahí están eh Van den Broek hasta Arloza no pues es que han quedado nada Lemebel estaba a la derecha Lemebel también está aguantando el francés que se va lo va a dejar todo en esta extensión los dos Sorensen eh Anker y Miki Sorensen Andy Schleck un poquito más atrás y Alberto ahí de momento rodando con sensación de tranquilidad de comodidad está Clauden está Paulinho y está Amstron tiene cuatro corredores Astana de momento y me estaba fijando un poquito así entre las piernas ¿no? a Bradley Wiggins ese dorsal 58 y esa cadencia de pedaleo siempre sentado hombre de la pista ¿no? y que mantiene también muy buena cadencia a pesar de que en estas rampas a veces te invitan a meter piñones a pedalear con más fuerza la verdad es que aquí atacar tiene que ser atacar por encima ¿pega el viento? no pega el viento o sea puede pegar un poquito por encima entre los árboles esta zona y el público lógicamente es una circunstancia meteorológica que no lo están acusando los corredores y a la parte final cuando se abre ¿no? donde desaparece ese bosque es cuando el viento sí que va a tener notoriedad que fatiga que mirada ya en Tony Martin veíamos un rostro ya de mucha fatiga siempre buscando con la mirada el final de esa rampa a ver si encontramos una zona un poquito más suave que es el gran sueño ¿no? del corredor cuando va al límite de la fatiga ahí Andy Schleg con gafas Paulinho que está haciendo un tour fantástico aguantando en las primeras posiciones de este grupo donde están también Nibali donde está Pelizzotti y donde está Kreuziger tres hombres también del conjunto Liquigas ahí está Jürgen Van den Broeck Carpex Luis León Sánchez Moncoutier y sigue sigue tirando ahí Chris Anker Sorensen el viento ahí arriba se nota mucho fíjense esas banderas que van entrando ya cada vez un poquito más frontal Alberto haciendo saltar la bicicleta moviéndose encima de la bicicleta con ese tic casi característico que tiene el el madrileño el ritmo como va pasando y Moncoutier cediendo un poquito y ahí está toda esa parte final cuando se gira a la izquierda en el chalet Reynard y esas largas rampas que además son las más peligrosas por lo que se refiere al viento que yo creo que eso los ciclistas lo saben y los que realmente corren con ambición tienen que intentar haber hecho algún margen antes de esa zona o si no ya esperar prácticamente a ese último kilómetro y hacer un cambio de ritmo tan bestial que el hombre que salta por ti entre un poquito de duda o que tenga mucha fatiga y que no pueda reaccionar y así abrir hueco porque si no es una zona que el ir a rueda vale porque sobre todo hoy pega el viento muy fuerte todo ese monte efectivamente aspecto lunar de roca calcárea que es lo que le da este color blanquecino tan característico a este a este puerto bueno 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 como si ahí ahora yo creo que ya no sigue siendo Ankersor en Sené sí sí Niki yo creo que está viniendo y Moncoutier también está perdiendo algunos metros ah perdón es Moenar es Moenar es Sebastián Minar Sebastián Minar está Niki Sorensen yo no sé si se ha llegado a tirar porque Ankersorensen yo creo que no él quería quería pero claro su compañero tenía hoy mejores piernas siempre con ese gesto de esfuerzo de sufrimiento el corredor del conjunto Saxo Bank ahí protegido en el grupo ahora Frank Schleg por detrás de los hombres del conjunto Astana Alberto ya sabe como decimos está en su terreno y es difícil difícil que alguien pueda hacer sombra ese maillot amarillo que tanto brilla hoy aquí en el Mont Bantú tres minutitos tan solo entre cabeza de carrera y este pelotón ahí Armstrong que miraba hacia atrás mira Alberto parece que quiere acercarse sí sí están hablando ahí Elans y Alberto y de momento transmitiendo como siempre él en la montaña muy buenas sensaciones ahí van cazando algunos corredores ya los primeros que van cayendo de la fuga que ha protagonizado la jornada de hoy yo creo que ya al del Sassoman le queda poco y Uy Le Mebel que el primer arreún que haya le va a mandar para atrás probablemente ya pero se está agarrando aquí uno se agarra sabes que tampoco tu rival va a estar mucho mejor que tú y ahí se agarra siempre diciendo bueno y aquí tengo que ir a rueda a ver hasta donde llego bueno cambio ya decía yo que este ya no iba a llegar a hacer mucho más ya se ha apartado vamos a ver si es Andy Schleg que parecía el que estaba ahí para dar ese empujón final a ver quién es el que va tirando ahora parece que se ha levantado un poquito el ritmo porque el Mebel ha entrado un poquito más cómodo aunque le muevan a cedido siempre hay un momento ahí ya no hay compañeros de equipo a ver quién toma la carrera otra vez yo creo que son los hombres del Astana los que están ahora comandando en estos minutos ha quemado los corredores que tenía el conjunto Saxo Bank y está siendo Yastanal que está marcando el ritmo en la ascensión al Mont Bantu ahí estábamos viendo a Karpets que empezaba a ceder también estaba sufriendo el MBL el hombre que lucha por la novena plaza con Miquel Astarloza y ahí recuperamos imágenes de la cabeza de carrera Riblón se vuelve a quedar en esas zonas duras rampas del 8 y medio del 9% en esta zona intermedio de la ascensión al Mont Ventoux Tony Martin que ayer hizo un trabajo fantástico para que Mark Cavendish pudiera conseguir la quinta victoria y ha atacado Frank Schleck y Lance Armstrong que se va a su rueda sabe que es el hombre al que tiene que marcar que valiente está corriendo el norteamericano Frank Schleck que es el que necesita margen en la clasificación general lo que les decíamos tienen que probarlo ahí en la zona arbolada que luego será mucho más difícil a partir del chalet Lance Armstrong que es tercero a la general simplemente tiene 38 segundos sobre Frank Schleck y de ahí por eso hay que atar de cerca al rival y por eso ha reaccionado inmediatamente vamos a ver otro cambio de ritmo de Frank Schleck sigue Lance Armstrong no quiere perder en este tramo sabe que luego va a ser mucho más fácil fíjense como el Astana le está dejando pelear a él por esa posición del podio hemos visto anteriormente también como charlaba con él Alberto Contador y de momento Alberto que está dejando hacer a Lance para que Frank entienda que se duelo cara a cara tiene que afrontarlo y eso es difícil con un corredor como Armstrong bueno pero eso está ahí ahí le me ve el que cede recuerden que va noveno en la clasificación general y simplemente tiene un segundo sobre Mikel Astarloza que a duras penas sigue aguantando ahí esto le podría permitir al corredor Vasco meterse ya en esa posición como marca terreno ahí Armstrong sin hablar pero dejándole ver a Frank que está ahí a todos los cambios de ritmo que está protagonizando la verdad que lo que ya sería un sueño es un final como del 86 en la 2 cuando en aquel tour ahora va Andy que parece que se lo han repartido Andy es para Alberto y Frank es para para Lance Armstrong decía que qué bonito sería ver también un final como el del 86 en la 2 cuando en aquel tour lleno de disputas entre Lemon y Bernarinol llegaron cogidos de la mano a otro puerto mítico del tour de Francia el que no va es Cloden el que no va aunque este es Paulinho Cloden también ha cedido ahí ahí está Van de Bell de Mikel Astarloza que tiene que ir a su ritmo no cebarse porque tiene por detrás al MBL también está cediendo ahí el líder de la clasificación de la montaña Franco Pelizzotti que está haciendo un tour fantástico es que hay muchísimo nivel ahora mismo hay muchísimo nivel en la carrera se está subiendo a tope o sea ahí nadie está guardándose nada porque ve que pierde contacto y nadie quiere perder ese contacto para seguir en carrera ahí va Frank otra vez cogiendo el ritmo en cabeza del grupo Alberto ahí conduciendo a Lance Armstrong con Andy Schleg son dos parejas dos hermanos y dos compañeros ahí va Andy de nuevo Alberto pegado a su rueda con qué facilidad la verdad es que esto recuerda un poquito la ascensión que vimos en Dauphiné cuando Evans cambiaba el ritmo y Alberto se limitaba siempre a acompañarle y la verdad es que como decíamos con la diferencia que tiene en la general Alberto podrá demostrar ese dominio no olvidemos que ya les dejó ganar la etapa del Gran Mornar así que hoy si llega ganar de amarillos lo máximo en un puerto como este y ya lo hemos dicho muchas veces Alberto es muy ambicioso y a lo mejor en algunas veces se puede permitir un lujo pero yo mira ahí ataca a Lance Armstrong ataca a Lance pero sobre todo a Alberto le gustaría ganar esta etapa que bien se está encontrando el norteamericano que tiene ya todos estos días a sus hijos a su actual mujer a sus amigos acompañándole también aquí en el Tour responde de momento Wiggins responde Wiggins responde Nibali otro cambio de ritmo ahora Andy Schleg bueno 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 que nivel en esta subida que nivel en esta subida creo que Andy quiere marcharse un poquito para luego si salta a su hermano Fran esperarle y ayudarla en ese esfuerzo Nibali yo creo que está reaccionando el italiano y manejando bien la carrera hasta nada yo creo que se han repartido claramente los dos corredores hombre es que es fácil para ellos hacer la carrera siempre a la contra en estas circunstancias es más fácil ahí estaba viendo movimientos otra vez de alguien de los favoritos como decía Pedro que estaba llegando también al grupo al tercero que formaban ya en cabeza de carrera y Cloden este es Cloden que va ahí sufriendo con fatiga Andreas Cloden es el quinto en la clasificación general tiene dos segundos a Bradley Wiggins pero de momento el británico que se están comportando mejor en una etapa con final el alto tan duro como esta estaba Kreuziger bueno ahí están ya Andy Schleg contador Nibali Bradley Wiggins Lance Armstrong y Frank Schleg un poquito más de ritmo fíjense que además es una zona donde parece que el viento está mucho más calmado si es que esta zona insisto aunque pegue mucho viento luego van a encontrarse todo el viento del mundo pero esta zona es tan boscosa que vas a encontrar esa protección y eso siempre ayuda un poquito a lo que estamos viendo ¿no? a ataques a tratar de sorprender a tus rivales a que haya movimiento y viveza entre los mejores ha llegado Roman Kreuziger también al grupo estaba llegando Jürgen Van den Broek y fíjense ahí Miquel Astarloza que ha buscado el grupo del MBL recuerden que el francés está un segundo por delante es noveno y ahí vuelve Andy Schleg bueno que subida está haciendo Andy Schleg que agilidad que ritmo que fortaleza cuando cambia el corredor luxemburgués pero que bien le sigue Alberto con que facilidad como está dando sensación de dominio de la carrera el corredor madrileño Andy como si no le viese ese amarillo mirando siempre atrás es que se tiene que despreocupar y ahora salta Frank yo creo los cambios de ritmo yo creo que le viene bien de momento a Astrone yo creo que hay que ponerle un ritmito eso de ay que puedo que me quedo que no me quedo y luego hacer ese cambio de ritmo pero primero hay que marcar hay que ahogar a la combustión al esfuerzo para hacer ese cambio de ritmo lo que pasa que es difícil hacerlo ante la magnitud del desgaste que se está produciendo en esta ascensión la verdad es que esto recuerda algunos tours de Lanz que salía él siempre a todos los ataques con una facilidad y ahí Alberto ahora se está manejando perfectamente ahí hablando con el coche de equipo ahora está Cloden con Van den Broe con Roman Kreuziger que empieza a perder algunos metros también del grupo de favoritos quedan más de 10 kilómetros aún para llegar a la cima de este puerto algo más de 3 para que giren a la izquierda y el paisaje se convierta en una zona desértica casi lunar Andy vuelve a mirar hacia atrás ha llegado su hermano que bonito sería también para ellos lógicamente meterse los dos en el podio pero Astana se lo está haciendo se lo está haciendo sufrir de verdad y queda mucho puerto mucha dureza mucho calor y pueden pasar muchas cosas hasta el final sí yo creo que Andy lo que estaba buscando siempre con la mirada a ver si le decía le daba algún indicio su hermano a ver cómo qué es lo que tenía que hacer porque con cambio de ritmo estaba demostrado que no estaba haciendo daño ahora va Frank y ahí a su rueda Lance Armstrong a 2.32 tan solo ya la cabeza de carrera la victoria va a estar aquí la victoria de etapa va a estar aquí también ahí está Andy que se ha dejado caer un poquito ahora la cola de este grupo con Nibali y con Bradley Wiggins se está dejando caer Alberto ahí con el espejo retrovisor a ver cuándo arranca para ir a por él ahí está Rulston que le han cazado ahora de la fuga el hombre de Luskater que va a ser neutralizado ahora nuevo arranque de Frank pero yo creo que son arranques como todavía no les veo realmente de hacer daño son un poquito de esto de aquí ataco porque tengo que atacar tampoco quiero hacer mucho más daño acabará la etapa con 3.300 kilómetros ya en las piernas así que vaya qué optimismo te veo que afrontas este final de carrera poniendo un buen ritmo ahora de nuevo Frank Schley con Lance Armstrong a su rueda recuerden estos son los que quedan aún de la fuga de 16 corredores que ha protagonizado la etapa ha salido muy rápido desde el kilómetro 3 en fuga siempre con viento favorable rodando rápido todos los corredores aguantan Juan Magárate y aguanta también Tony Martin ahí va Andy de nuevo la gente que corre el nivel de fatiga es muy alto a Lance que ofrecía un poco de agua primero Alberto y luego al resto de compañeros y ahí como sigue sufriendo Clodin para no descolgarse definitivamente de este grupo el nivel de cinturón y al respecto